¿Qué tal parceros? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a las últimas noticias del Atlético Nacional. Antes de comenzar les recuerdo tener instalada en sus dispositivos móviles la renovada aplicación de OneFootball para que no se pierdan de la mejor información del verde. También para que estén al tanto de todas las noticias del equipo verdolaga y de todos los partidos que transmite esta gran aplicación. Si se la quieren instalar lo pueden hacer con el enlace que está fijado en el primer comentario en la descripción de este video y escaneando el código QR que estará apareciendo en pantalla. Y bueno verdolagas comenzamos con lo último en información dándoles a conocer que la institución antioqueña ya prepara su temporada de refuerzos después de haber quedado eliminado a falta de dos fechas de concluir el cuadrangular final de la liga Betplay. Nacional se estará enfrentando en el día de hoy ante Deportivo Pereira, pero desde ya mira lo que se viene en 2022 tanto en torneos nacionales e internacionales. Es por eso que desde ya se han empezado a acercar algunos nombres de gran nivel para que lleguen posiblemente a la institución en esta próxima temporada. Uno de ellos es Miguel Ángel Borja, deportista que hace poco descendió con el gremio a la segunda división del fútbol brasileño. Esta institución no estará disputando torneos internacionales, por ende el dueño de su pase Palmeiras, equipo en el que no tiene cabida, le estaría buscando club en el fútbol internacional y lo ofreció nuevamente a tres clubes del fútbol colombiano, en este caso Junior de Barranquilla, América de Cali y Atlético Nacional. Hay que destacar que el delantero de la selección Colombia tiene un valor en el mercado del fútbol de 4.8 millones de euros. Sería una cifra muy difícil para pagar por un club colombiano, pero se estaría llegando a un acuerdo con Palmeiras, quien estaría dispuesto a prestarlo por un año y también a rebajarle la mitad de su precio, ya cada club tendría que acomodar el salario con el deportista que es bastante alto. Por eso se viene mirando varias opciones en torno a la posible llegada al fútbol colombiano, teniendo en cuenta que clubes como Junior y Atlético Nacional quizás son los dos grandes de Colombia que manejan mejor el tema de las finanzas y estarían dispuestos a contar en un futuro con los servicios de este delantero, teniendo en cuenta los torneos nacionales e internacionales que ambos estarían disputando. Ya se sabe que Miguel Ángel Borja tuvo un pasado en Atlético Nacional, quedando campeón de la Copa Colombia y la Copa Libertadores, incluso llegando a la final de Copa Sudamericana. También hay que destacar que con Junior ya quedó campeón y fue una de las grandes figuras del fútbol colombiano mientras militó en el club barranquillero. En relación a esto y a las características de este delantero, la escuadra antioqueña estaría buscando hacerse con sus servicios, teniendo en cuenta que culminará el contrato de varios de sus delanteros. Y también estarían los planes de Atlético Nacional hacerse con los servicios de un gran delantero que le aporte goles a la institución, teniendo en cuenta que Jefferson Duque no continuaría ya que la institución no le renovaría. Aunque esta información no se ha dado a conocer, esto es lo que se especula por parte de la prensa antioqueña. Si bien la llegada de Borja a la escuadra antioqueña es muy difícil teniendo en cuenta el pase de este jugador, todo podría cambiar en los próximos días si el verde llega a un acuerdo con Palmeiras. Se sabe que Miguel Ángel Borja también tiene varias ofertas del fútbol internacional y tanto del balompié colombiano como las de Junior y América de Cali. Aunque el verde está confiado en fichar un buen delantero para la próxima temporada, teniendo en cuenta la participación en Copa Libertadores y lo que se estará disputando. En chat del verde, ante esto yo les pregunto a ustedes, ¿creen que Miguel Ángel Borja sería un refuerzo de lujo para la institución? ¿Creen que Nacional lo necesita? Recuerden dejar sus opiniones acá abajo en los comentarios. Y ya para finalizar, los invito a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de ningún video. Y sin nada más que decir, nos vemos en una próxima ocasión y todo bien, parceros.